Seas bienvenido a nuestra iglesia Acres de Amor. Nos sentimos felices de poder compartir contigo la palabra de bendición que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Abre tu corazón para recibir todo lo que el Señor quiere darte a través de su mensaje. No olvides visitar nuestro sitio web Acres de Amor punto org y conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias y las predicaciones que fortalecerán tu comunión con el Señor. Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez. Vamos a leer junto la palabra del Señor hermanos. Dice bien aventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Déselo al Señor. Si usted le bendice la palabra dele el aplauso al Señor esta mañana y glorifique a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este día. Tome su lugar, siéntese. Vamos a platicar, vamos a exponer la palabra del Señor. Alguien me preguntó hace unos días que cuánto creía yo en Dios. Y le dije lo suficiente para creer que voy al cielo. ¿Cuántos creen en Dios lo suficiente como para creer que vamos para el cielo? Y quiero hablar esta mañana de un tema que se llama en busca de la verdad. Y esta persona me dijo, ¿sabe pastor? Todas las religiones son iguales. Y le dije inmediatamente, recién terminó la última palabra, le dije no. Absolutamente no. Y luego dijo, todas las religiones nos llevan al cielo. No. Inmediatamente le contesté una vez más, no. No es cierto. Eso no es verdad. No son iguales todas las religiones. Hay religiones, hay sectas, hay caminos equivocados, hay tantas cosas allá afuera que el mundo está ofreciendo. Pero ninguna religión te lleva al cielo. Quien te lleva al cielo se llama Jesucristo. Amén. Así le dije, quien te lleva al cielo se llama Jesucristo. El hombre busca un montón de excusas allá afuera. Y muchas personas están buscando si de verdad la religión lleva al hombre al cielo. Que equivocados estamos hermanos. Ninguna religión, ninguna creencia, nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer, ninguna tradición nos lleva al cielo. El único que tiene poder y autoridad para llevarnos al cielo, el que pagó el precio con su sangre preciosa, es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta mañana? Es el único. Para estar seguros de esto, el tema se llama En busca de la verdad. Para estar seguros de esto, tenemos que ir a la Biblia. No a libros que algunas sectas o religiones han escrito. No voy a mencionar nombres para no entrar en crítica. No en libros auxiliares. No en libros de filosofía. Porque la Biblia no necesita ayudantes. La Biblia sola se basta para enseñarnos a nosotros la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y una de las declaraciones más relevantes, o sea, más importantes, la hizo Jesús nuestro Salvador. Ayer hablábamos con una persona que creen en estas religiones orientales. Jesús hace una declaración muy importante que todos nosotros debemos de conocer, hermano. Esta mañana vamos a crecer un poquito en conocimiento y en doctrina, hermano. Porque si usted no crece en conocimiento y en doctrina, de repente por ahí alguien lo va a invitar a otro lado y lo van a confundir. Usted tiene que estar parado en la palabra del Señor. Usted tiene que conocer quién es Jesús en su vida, quién es Jesús en su corazón. Jesús dijo esto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o sino a Dios sino por mí. Jesús dejó bien claro tres cosas importantes. Lo dijo claramente. Aquí no hay que imaginarnos, no hay que especular, no hay que pensar. No, aquí está escrito y así como está escrito, así es. Jesús dice primero que nada, yo soy el camino. Las personas buscan religiones, buscan caminos, buscan sendas, buscan sectas. Tratan de encontrar el camino correcto, pero Jesús dice yo soy el camino. O sea, mi hermano, no hay otro camino, hay un solo camino. Jesús es el camino. Como si fuera poco, Jesús dice yo soy también la verdad. En medio de un mundo de tanta mentira, hermano. Alguien dijo por ahí ya me voy, estaba comiendo. Dijo ya me voy, ya me cansé. Ya te cansaste de comer, no de decir tantas mentiras aquí contigo. El mundo está lleno de mentiras. Jesús dice yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Desde el comienzo del mundo, el ser humano ha tratado de encontrar la verdad. Por cientos de años, el ser humano se ha esmerado, ha buscado por todas partes cuál es la verdad. Los filósofos han escrito frases célebres, los grandes hombres pensadores del ayer, han dicho muchas palabras, han hablado sobre la verdad, pero ninguno tiene la verdad y han llegado hasta confundirse como Sócrates que dijo yo solo sé que no sé nada. ¿Qué frase, verdad? Como alguien por ahí, un presidente de uno de los países de Sudamérica dijo, si esto no se arregla, todo va a seguir igual. ¿Qué frase es tan importante, verdad? La gente dice cosas allá afuera. Jesús dice yo soy la verdad. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús le dijo, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 18, 38. En el Evangelio está esta escritura. La verdad, la verdad. Cuando leemos el libro de Juan, hermano, uno de los libros más preciosos de los Evangelios, me encanta a mí el libro de Juan, aunque Lucas es bien explícito, aunque Mateo y Marco son muy buenos libros para leer de los Evangelios. A mí me encanta el libro de Juan, porque Juan era un hombre que usaba la profundidad en el Espíritu. Y él dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1, 14. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Pero el verso termina diciendo, lleno de gracia y de verdad. Si alguien venía del cielo lleno de verdad, era Jesús. Fue Jesús. Lleno de gracia y de verdad. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Ya no busques por ahí. Ya no pierdas tiempo. La gente se va a buscar y viaja y anda investigando y hace sus investigaciones. Y anda buscando la verdad, hermano. La verdad está bien cerquita de nosotros. Se llama Jesús y Él está en todas partes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta mañana? La verdad es Jesús. Entonces Él dice, yo soy el camino. No andé buscando por dónde caminar. Yo soy. Camina por mi camino. Y luego dice, yo soy la verdad. Y luego dice una cosa muy importante. Yo soy también la vida. La vida. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han puesto a pensar en el último día que van a estar aquí? Nadie levantó la mano. Mi esposa y yo sí platicamos, hermano. Y bien seguido que platicamos. Que tú te vas primero, que yo me voy. No, no, yo me voy primero. Platicamos de eso. Porque eso va a llegar a su tiempo. En el tiempo de Dios nos vamos a ir a un lugar mejor que este. La tierra se va a quedar aquí y nosotros nos vamos a ir a la gloria, al lugar de Dios. Que tiene preparado para nosotros ese cielo hermoso. Entonces, yo soy la vida, dice Jesús. Dice Jesús en Juan 10.10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino a esta tierra para darnos vida y para que tengamos vida en abundancia. Si usted no se siente bien, hable con Jesús. Él tiene vida en abundancia. Aleluya. Dice Juan 1.4 al 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas de esplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él estaba la vida. En Jesús. Por eso él puede decir con autoridad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Más adelante, podemos ver otra porción de la palabra. Que nadie puede ir al cielo sino por Jesús. Jesús es el puente, es el mediador entre Dios y los hombres. En su carta el apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, versos 5 y versos 6 dice. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Díganlo conmigo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Jesucristo. Un solo mediador. Un solo mediador. Jesucristo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versos 6 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Entonces, los rancheros dicen. ¿Para qué tanto brinco si el piso está parejo? Entonces, ¿para qué andar haciendo nosotros un cuento grande o enredándonos? ¿O por qué la gente se enreda en la búsqueda de la verdad? La verdad es Cristo. El camino es Cristo. El cielo es Cristo. La salvación es Cristo. La esperanza es Cristo. La sanidad es Cristo. El cambio de vida es Cristo. Todo es Cristo, hermano. Todo es Jesús. Entonces, diga conmigo esta mañana. A ver, iglesia. Diga conmigo esta mañana. Esto es lo que dice la Biblia. Pero dígalo fuerte, hermano. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora diga conmigo. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo. Y esto es lo que yo vivo. Y yo como pastor puedo decir. Y esto es lo que yo predico. Gloria al Señor. Dios, la Biblia está clara. La palabra de Dios está clara. Podemos entender que en la búsqueda de la verdad, lo que vamos a encontrar es a Jesús. Es lo que vamos a encontrar. Pero mire, hermano. Hay mucha gente que es de mentiritas. Decía mi papá cuando estaba jugando con nosotros. Hay gente que afuera no es cristiana, pero en la iglesia sí es cristiana. Alguien dijo por ahí, háblanos, Señor. Sí, hay gente que sí, hermano. Allá afuera se porta como una persona que no es cristiana, pero aquí se porta como cristiano. Y levanta las manos y le canta al Señor. Dios tenga misericordia. No se puede hablar de la verdad y vivir en la mentira. No se puede hablar de la verdad y vivir en la mentira. Es como si dijéramos que vivimos en el cielo, pero realmente estamos en el infierno. Porque hay un montón de caos y problemas dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de donde están. Hace muchos años, allá por el 1869, nació un hombre en la India llamado Mahatma Gandhi. Y se convirtió en un gran líder de su pueblo. En un gran líder, la gente lo seguía, lo escuchaba. Él dijo muchas frases que quedaron escritas. Una de ellas es, si quieres que el mundo cambie, comienza tú. Y él era muy apreciado por el pueblo. Pero a Mahatma Gandhi, a este hombre, le dolía la condición de su pueblo. Porque eran, no esclavos, pero estaban bajo la dictadura de los ingleses en ese entonces. Y este hombre creció, se formó, fue un gran líder de su pueblo. Pero viendo la condición del pueblo, de la India, la pobreza, la miseria, cómo vivía la gente. Un día decidió viajar por el mundo para buscar la verdad. Fue a Inglaterra para buscar la verdad. Fue a Alemania para buscar la verdad. Andó viajando por diferentes partes del mundo en busca de la verdad. Y vino a América, vino a los Estados Unidos y encontró la verdad. Encontró a Jesús. Fue a una iglesia y encontró a Jesús, encontró la verdad. Pero este hombre pronto se dio cuenta que no todos los que seguían a Jesús eran seguidores de verdad, hermano. Porque como decía hace un momento, hay muchos que van a la iglesia, pero no son genuinos de verdad. Y él dijo un día que lo entrevistaron, dice, me gusta tu Cristo, me gusta, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Muchos no se parecen a Jesús. Esto es muy importante, hermano, para reflexionar. Porque nosotros hemos encontrado la verdad, hermano, y tenemos que ser genuinos delante del Señor. Tenemos que ser de verdad delante de Dios. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de verdad delante del Señor. Y él dijo, me gusta tu Cristo. Ese Cristo que tú predicas. Yo sé que ese Jesús es la verdad. Pero no me gustan los cristianos. Porque muchos no se parecen a Jesús. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude a ser cristianos de verdad. Bien. La verdad es Jesús, hermanos. No hay vuelta de hoja. Es la verdad. No podemos decir otra cosa. La verdad es Cristo. El único camino, el único puente, la única conexión para llegar al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al cielo, nadie va a Dios si no es por Jesús. Dele gloria a Dios por Jesús esta mañana. Porque Jesús es el autor de todo. El autor de nuestra salvación. Ahora, la pregunta sería, ok, ya sabemos cuál es la verdad. El tema es en busca de la verdad. Ya sabemos cuál es la verdad. Jesús es la verdad. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos cuando encontramos la verdad? Cuando conocemos a Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sabe qué hacemos? Venimos a la iglesia a conocer más de la verdad. ¿Cuánto le da en gloria a Dios? Venimos a la iglesia para conocer más de la verdad. Más de Jesús. Buscamos crecer en el conocimiento de la verdad en Cristo. En conocer más de Jesús. Y en donde lo hacemos, en la iglesia. Dele gloria a Dios por la iglesia. Por las iglesias en el mundo. ¿Por qué vamos entonces a la iglesia? Porque queremos crecer en la verdad, hermano. Ya conocimos la verdad. Ya conocimos que Cristo es nuestro Salvador. Ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ya somos discípulos del Señor. Ya somos soldados del ejército de Jesucristo. Pero ahora, nosotros queremos saber más de la verdad. ¿Cuántos quieren saber más de la verdad? Gloria a Dios. Queremos saber más de la verdad. Y entonces vamos a una iglesia. Nos congregamos en un lugar como este. Y venimos y escuchamos la palabra. Así estuve yo muchos años con mi esposa. ¿Cuál es la razón por la que yo vengo a la iglesia? Porque quiero conocer más de la verdad. La verdad de Cristo. Quiero conocer más de Cristo. Quiero conocer más de Jesús. ¿Cuántas personas religiosas, hermano? Hablo de las personas religiosas. Van a la iglesia. Y salen igual como entraron. Se van a la cantina. Se van a hacer sus cosas. Como que no pasó nada. Como que era una obligación. Eso es religión, hermano. Cristo no es religión. Cristo es relación. Tienes una relación con Cristo. Tú sales transformado. Sales diferente. Sales tocado por el poder de Dios. Sales tocado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas salen igual? El apóstol Pablo dice. No, eso no es así. El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? El evangelio es poder de Dios. Es poder transformador. Es poder que cambia. Es poder que nos cambia completamente a nosotros. Mire, hermano. Yo creo que ninguno de los que hemos tomado en serio esto del cristianismo. No, somos las mismas personas que éramos antes. ¿Verdad que no, hermano? Algunos no podían estar sin el licor. Otros sin el cigarro. No necesitaba verlo usted con el cigarro en la boca. Nada más con mirar los dedos amarillos se daba cuenta. La nicotina. Pero ahora el transformador. El que cambia. El que transforma. Jesucristo nos ha transformado. Nos ha cambiado. Ahora somos diferentes. El apóstol decía. Eso no puede ser así. El evangelio es poder de Dios. Cuando encontramos la verdad. Comienza un crecimiento espiritual en nosotros. Comienza un hambre por conocer más de Dios. Comienza en nosotros el deseo de crecer espiritualmente. Comienza en nosotros el deseo de saber más acerca de Dios. Gloria a Dios por aquellos que tienen ese sentir. Y entre más crecemos, hermano. Entre más crecemos en el conocimiento de la palabra. Mire, escúcheme. Entre más crecemos en el conocimiento de la palabra del Señor. Más nos parecemos a la verdad. A Jesucristo. Dele gloria a Dios. Entre más crecemos en el conocimiento de la verdad. Más nos parecemos a Cristo. Gani decía. Hay muchos que no se parecen a Jesús. Me gusta a tu Cristo. Pero muchos no se parecen a tu Cristo. Entre más crecemos. Entre más crecemos. Más nos parecemos a Jesús. Más hacemos lo que Jesús hizo. Más hacemos lo que Jesús dijo. Más nos comportamos como hijos de Dios, hermano. Nuestro crecimiento espiritual comienza en la iglesia. En cada sermón predicado. La palabra de Dios cobra vida en nosotros. Y nos hace reflexionar acerca de nuestra vida. Y nos hace pensar más en las cosas del Señor. Para tomar en serio lo que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces nuestro crecimiento en la verdad, en Cristo. Está en la iglesia. Aunque yo he oído por ahí algunas voces. Pastor. Yo puedo ver el servicio en mi casa. Yo puedo escuchar la predicación, el audio. Allí en mi computadora. Allí sentadito en mi cama. ¿Para qué, hermano? Mira, hágase esta pregunta. Vamos, iglesia. Si te ha pasado por la mente este pensamiento. Hazte esta pregunta. ¿Para qué le dijo Dios? A Salomón. Que le hiciera un templo. Si nadie iba a ir al templo. ¿Sabe? De ahí venían de todas partes del mundo. De ahí venían de todas partes a adorar a Dios, hermano. ¿Eh? Y dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Mi hermano, la iglesia se hizo para venir a conocer más de la verdad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A conocer más de Cristo, hermano! En cada sermón la palabra de Dios cobra vida en nosotros y nos enseña a amar más a Dios. Mira, hermano, ya 26 años predicando aquí en esta iglesia, mi esposa y yo. ¿Cuántas veces hemos hablado de dinero en el púlpito, hermano? ¿Una? ¿Dos veces? ¿Cuántas veces? Casi nunca. Porque el púlpito no es para hablar de dinero, es para hablar de Dios. Oh, este es el púlpito que Dios nos ha dado, pero para hablar de la verdad, para hablar de Jesucristo. Porque el deseo de nosotros como pastores es que ustedes amen la verdad, amen a Jesús. Porque cuando ustedes aman a Jesús, Jesús los va a amar y les va a dar todo lo que ustedes necesiten, todo lo que ustedes deseen, Dios se los va a dar. Porque ustedes aman la verdad, aman a Jesús. Yo he encontrado, hermano, que no hay necesidad de hablar del dinero, Dios se encarga del corazón de nosotros, Dios se encarga de hablarnos, el Espíritu Santo de Dios hace su labor en nosotros. Y usted y yo le somos fieles al Señor porque amamos la verdad, amamos a Jesús. Vamos a la iglesia, hermanos, para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. A ver, levante la mano, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido algo de Dios? ¿Cuántos, hermano? Gloria a Dios, toda la iglesia hemos recibido algo de Dios. Y entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque queremos agradecerle a Dios lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Cuánto ha hecho Dios contigo? Esta mañana pregúntate, ¿cuánto ha hecho Dios contigo? Este lugar es para agradecerle a Dios lo bueno que ha sido con nosotros y tantas cosas que nos ha dado. Mira aquella mujer llamada Magdalena, María. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, Lucas 8.2, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. ¿Te imaginas una persona con siete demonios? Oiga, ¿y por qué seguía a Jesús? Porque quería siempre darle gracias a Jesús. Era una fiel seguidora del Maestro. Ella le daba siempre gracias a Dios. Una de las cosas por las que venimos a la iglesia, hermano, es porque hay gratitud en nuestro corazón. ¿De cuántas nos ha salvado el Señor? ¿De cuántas nos ha sacado el Señor? ¿De cuánto nos ha sacado y librado el Señor? Tantas cosas, hermano. Venimos a la iglesia para aprender la palabra. Mire, hermano, entre más aprenda usted la palabra, más conoce a Dios. Alguien le preguntó en cierta ocasión, pastor, ¿y cómo es Dios? Métase a la Biblia. Lea los evangelios. Vea lo que dice Jesús del Padre. Vea lo que dice el Antiguo Testamento. Vea lo que dice el Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar entre más conoce usted la palabra, más conoce usted a Dios. Y usted va a encontrar ahí que Dios escucha a los hijos. Y sabemos que Dios escucha. Pero Dios no escucha a los pecadores. Dios escucha a sus hijos. Y cuando usted sabe por la palabra que usted es hijo de Dios. Usted sabe que Dios lo va a escuchar. Usted sabe que Dios lo va a sacar del problema. Usted sabe que Dios le va a dar a usted la victoria. Porque usted es un hijo de Dios. Pero conocemos la palabra. Cuando venimos a conocer más de la verdad. Cuando venimos a conocer más de Jesús. Oiga, ya esa palabra, hermano, es tan poderosa. Esa palabra, hermano. Guau, cuando sale de nuestra boca, tiene un poder, hermano. Tiene un poder, tiene un poder. Esa palabra tiene un poder, hermano. Que cuando usted la habla, cuando usted la dice, trae inmediatamente paz al corazón de nosotros. ¿A qué más venimos a la iglesia? Aparte de conocer más de la verdad. Venimos a la iglesia para adorar al Dios que nos da la vida. Para cantarle a nuestro Dios. Para llevarle nuestras alabanzas. Para levantar manos a Él. Y decirle cuánto le amamos a través del cántico y la adoración. Porque a Dios le gustan los adoradores. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y humedad. Dale gloria a Dios. Esta mañana, iglesia, adora al Señor con tus aplausos. Dale reconocimiento y gratitud al Dios que nos da la vida. A ese Dios maravilloso que está con nosotros. Dios quiere que todo lo que respire, lo alabe. A ver, iglesia, Dios quiere que todo lo que le respire, lo alabe. ¿Cuántos están respirando en este momento? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dios quiere que todo lo que respire, alabe a Dios. Después, hermanos, de conocer la verdad o de encontrar la verdad o de conocer a Jesús. Venimos a la iglesia para crecer en fe. Porque una iglesia sin fe no es nada. Pero una iglesia con fe es una gran iglesia. Dale gloria a Dios. Una iglesia con fe es una iglesia poderosa. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Divino, hermano, cuando estamos todos juntos aquí en la iglesia, no es igual que cuando usted está en su casa escuchando el sermón, hermana. Oh, no, hermano. Aquí su vecino, aquí su compañero, aquí su hermano, aquí su hermana está glorificando a Dios. Aquí estamos todos unidos glorificando al Señor. Aquí estamos todos juntos en un solo sentir gloria a Dios. Allá te está distrayendo la televisión, el muchacho, la muchacha, el hijo, la hija, el esposo, la esposa. Pero aquí estás concentrado en la palabra del Señor. Aquí estás concentrado en el Dios que te da la vida. Gloria a Dios. Entonces en la iglesia conocemos más de la verdad, más de Jesús. Pero también crecemos en fe. Entre más oímos la palabra, más crecemos en fe. Entre más oímos, más crecemos. El que toca el piano, entre más toca el piano, más mejor lo hace. Más mejor lo conoce. Más mejor lo puede operar. Así nosotros, entre más crecemos en la palabra, mejores somos delante del Señor. Para hacer las cosas correctas y actuar de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos o vivamos. Otra de las cosas que sucede, hermano, es que en la iglesia aprendemos a servir a Dios. Mire, tantos servidores, hermano. Con sacrificio y con... Bueno, no quería mencionarlo, pero ya lo dije. Con sacrificio reunimos lo suficiente para cambiar un aparato que ya estaba fallando por años, hermano. Allá arriba. Estoy hablando de miles de dólares. No había la manera, no había la posibilidad de dejarlo para después, y dejarlo para el mes que viene, y dejarlo para el año que viene. Y así estuvimos mucho tiempo, y las transmisiones por la internet estaban fallando, y estábamos sufriendo un poquito. Por fin, con sacrificio reunimos lo que necesitábamos para comprar ese aparato. Pero sabes una cosa, hablando de que en la iglesia aprendemos a servir a Dios. ¿Sabes cuántos estaban el día que lo instalaron aquí? Como siete personas estaban aquí presentes, hermano. Dejaron su trabajo, dejaron sus labores, dejaron lo que estaban haciendo, y se vinieron para estar pendientes como era toda la instalación, porque había que estar presentes varias horas aquí. Cuando estamos en la iglesia, cuando buscamos más de la verdad, lo que vamos a encontrar es que tarde o temprano, tú vas a servir al Señor, hermano. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Tarde o temprano, tú vas a ser un servidor de Dios. Vas a hacer algo por la obra del Señor. En la iglesia aprendimos, o aprendemos, conociendo la verdad, aprendemos también a servir a Dios. Y es ahí donde nosotros desarrollamos nuestros talentos, nuestras habilidades, esos talentos que Dios nos dio, hermano. Talentos que hay aquí, hermano, por toda la iglesia, toda la iglesia aquí hay talentos, hermano. Me acuerdo una vez en una Navidad que estábamos batallando para hacer un pesebre, y mi esposa y yo estábamos pensando, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Y no me entra en la mente nadie que pueda hacer un pesebre. De repente, hermano, una tarde ya estaba hecho. El hermano Noé vino y lo hizo en un ratito. Gloria al Señor, gloria a Dios. Cuando tú buscas la verdad, la verdad te va a enseñar, Jesús te va a enseñar que también nosotros tenemos que servir al Señor. Y es cuando Dios mira un corazón que le quiere agradar, no solamente adorar y no solamente aprender de él, sino que quiere también servir al Señor, hermano. Es un privilegio, es un honor, dáselo fuerte, es un honor, es un privilegio, iglesia, servir al Señor. Poner nuestras manos al servicio del Señor. Otra de las cosas que aprendemos en la iglesia es la obediencia. Usted viene buscando la verdad, la encuentra, encuentra a Jesús, le entrega su vida a Jesucristo y comienza usted a obedecer a Jesús. Porque hay bendición en la obediencia, hermano. Cuando usted obedece la palabra, hay bendición. Estas bendiciones tuve porque guardé sus mandamientos, decía la palabra. Usted aprende a obedecer a Dios. Y eso trae recompensa de parte de Dios para nosotros. Dios lo recompensa a usted cuando usted es una persona obediente. Mire, hermano, la historia de Abraham, un hombre que le obedeció a Dios a ciegas. Lo que Dios le dijo lo hizo a ciegas. Ni siquiera lo cuestionó, ni siquiera le preguntó para dónde lo llevaba. No, él siguió las instrucciones, obedeció a Dios. Y Dios lo convirtió en el hombre más poderoso y más rico de la tierra. Dice que era riquísimo de la gloria a Dios. Porque Dios tiene planes buenos con nosotros. Cuando nosotros lo servimos y cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Oh, qué lindo es el Señor. En la iglesia aprendemos a servir a Dios. Y en la iglesia aprendemos a obedecer al Señor. Y en la iglesia aprendemos a tener más fe del Señor. El salmista decía, cuán amable, oh Dios, son tus moradas. Cuán amable. Oh, Jehová de los ejércitos. Y él decía, anhela mi alma. Y aún ardientemente desea a los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La casa de Dios debe ser un anhelo para nosotros. Una vez que conocemos la verdad, tenemos que seguir adelante conociendo más de la verdad. Y buscando más de Dios para ser hombres y mujeres. A quien Dios un día corone en el cielo con piedras preciosas. Como dice Apocalipsis, hermano. La conclusión de este mensaje de esta mañana. Es que cuando encontramos la verdad. Somos los hombres y las mujeres más bienaventurados de la tierra. Cuando tú y yo, hermano, encontramos la verdad que es Jesús. Y Jesús toma control de nuestra vida. Usted y yo ya no somos diferentes. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ha hecho un cambio en nosotros. Con Jesús todo es diferente, hermano. Con Jesús todo es diferente. Todo cambia. Las cosas cambian. Las cosas que nosotros hacíamos, las dejamos de hacer. Ahora hacemos otras cosas. Ahora deseamos nosotros complacer a nuestro Dios. Ahora queremos agradecerle por lo que Él ha hecho con nosotros. Y hay un cambio en nosotros. Usted es una persona diferente, hermano. Usted no es la misma persona cuando tiene a Cristo en su corazón. Entró un hombre ahí al establecimiento. Él lo ha compartido con ustedes en algunas otras ocasiones. Era uno de esos choferes de las trocas del UPS. Y traía una caja cargando aquí. De más de 100 libras. Creo que les permiten 130 libras. Venía con una carga en su hombro. Oye, y venía sudando. Era la una de la tarde. Era la mediodía. Estaba el sol en toda su fuerza. No traen aire acondicionado en esas trocas, hermano. Andan abiertas. Las cosas no tienen ni puertas. Y aquel hombre se baja con una caja bien pesada. Viene sudando. Y viene bien contento brincando con la caja en el hombro. Viene bien feliz y viene chiflando un cántico de la iglesia. Y yo lo veo y le digo, wow, que tremendo. ¿Por qué estás tan contento? Y dice, si tú supieras lo que yo traigo adentro, también estarías contento. Aleluya. En el mero corazón, hermano. Cuando tú tienes a Cristo, todo es diferente. Todo cambia. El semblante cambia. Tu actitud cambia. Tus palabras cambian. Ya no dices cosas negativas. Ahora hablas puras cosas positivas. Ahora levantas tu vista al cielo. Ahora te deleitas en el Creador. Ahora hablas con Dios. Ahora haces las cosas mejor. Ahora te portas mejor. Ahora quieres ser un buen ejemplo para tu familia. Quieres ser un buen padre. Quieres ser una buena madre. Ahora quieres poner ejemplo a todo el mundo. Gloria a Dios. Porque todo cambia cuando encuentras la verdad. Dale gloria a Dios esta mañana. Todo cambia. Cuando encontramos la verdad. Y entonces empiezas a ver el trabajo no como un trabajo, sino como una diversión. ¿Sí? Ya no te molesta. Ya no te pesa. Ya no dices, ay, estoy fastidiado de esto. Lo haces con gusto, con alegría, con gozo. Porque lo que traes adentro es gozo del Señor. Lo que traes adentro es el gozo de Cristo. Lo que traes adentro es el fruto del Espíritu Santo. El amor, paz y gozo ahí en tu corazón. Entonces, hermanos, concluyendo esto. Cuando tú conoces la verdad. Cuando tú sabes que Jesucristo es lo único. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú conoces que no hay otro mediador ante Dios y los hombres más que Jesucristo. Cuando tú sabes que Él es el único. Él es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Y que es el único camino que nos lleva al cielo. Cuando tú conoces eso. Lo que haces es que te vas a la iglesia y quieres conocer más de ese hombre llamado Jesús. Quieres conocer más la verdad. Y es por eso, hermanos, que estamos en la iglesia esta mañana. Porque queremos saber más de Cristo. Amén o no amén, hermanos. Queremos saber más de Jesús. Queremos conocer más de Jesús. Porque entre más conocemos a Jesús, más nos conocemos, más nos parecemos a Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos conocen la verdad? Iglesia, ¿cuántos conocen la verdad? ¿Cuántos conocemos la verdad? Amén. Dele gloria a Dios bien fuerte y póngase de pie esta mañana. Y vamos a adorar al Señor. Porque si algo hacemos en la iglesia es adorar a nuestro Dios. Esperamos que el Señor haya obrado el día de hoy en tu vida. Y recuerda, comunícate con nosotros. Acresdeamor.org Y nuestras redes sociales. Que el Señor te bendiga. Acresdeamor. Acresdeamor. Gracias.